Bienvenidos a nuestro canal. En esta ocasión, tenemos el privilegio de compartir con ustedes uno de los momentos más emotivos y significativos que vivió, Kerem Bursin al encontrarse con Andercel en una situación verdaderamente inesperada. Esta pareja de actores turcos ha logrado conquistar los corazones de millones de seguidores alrededor del mundo, gracias a su química en pantalla y su conexión especial fuera de las cámaras. Imagina la escena, Kerem Bursin se encontraba en un evento público, rodeado de fans de emocionados y cámaras que capturaban cada uno de sus movimientos. De repente, su mirada se cruzó con la figura de Andercel en una situación que lo tomó por sorpresa. En ese instante, una oleada de emociones invadió su rostro, reflejando una mezcla de asombro, cariño y ternura que habrá presenciado Kerem en ese preciso momento que lo llevó a mostrarse tan conmovido. Para comprender mejor la intensidad de este momento, es esencial recordar la sólida relación que ambos actores han cultivado más allá de la ficción. Sus interacciones en las redes sociales, sus gestos de apoyo mutuo y su complicidad palpable han alimentado la fantasía de sus seguidores, quienes adoran a esta pareja tanto en la vida real como en la pantalla. La química innegable que desprenden en sus interpretaciones ha catapultado su serie a la cima del éxito, convirtiéndose en un fenómeno de popularidad que trasciende fronteras. Las escenas románticas entre los personajes que encarnan Kerem y Ande no solo han derretido corazones, sino que han generado un fervoroso sípeo entre los fans, quienes ansían ver a esta adorable pareja triunfar juntos. Pero, ¿qué pudo haber sucedido en ese instante en el que Kerem se topó con Ande en una situación tan inesperada? Las cámaras captaron cada gesto, cada mirada, cada reacción de sorpresa y emoción en el rostro de Kerem, revelando un momento de pura autenticidad y sensibilidad. Este encuentro espontáneo entre ambos actores quedará grabado en la memoria de todos aquellos que siguen de cerca. La historia de esta entrañable pareja. ¿Quieres revivir y descubrir la reacción completa de Kerem Bursin al ver a Andercel en ese momento tan especial? Te invitamos a seguir de cerca este vídeo y sumergirte en la magia de este emotivo encuentro entre dos estrellas que brillan con luz propia. Al concluir la reproducción, nos gustaría que expreses tu apoyo dando like si este emotivo momento te ha conmovido, compartiendo el vídeo con todos tus amigos para que también puedan disfrutar de esta historia y suscribiéndote a nuestro canal para mantenerte al tanto de todas las novedades sobre tus actores favoritos. Agradecemos profundamente tu apoyo y esperamos encontrarnos nuevamente en el próximo vídeo. No olvides dejarnos tus comentarios con tus impresiones, teorías y opiniones acerca de este emotivo momento entre Kerem y Ander. ¿Qué crees que pudo haber captado la atención de Kerem en esa situación única? Hasta pronto y gracias por formar parte de esta comunidad de amantes del mundo del entretenimiento.